Una familia de Moca están desesperados y es que desde el viernes desconocen el paradero de su hijo, Fernando Irizarri Verdecía, de 17 años. El menor de edad, quien es estudiante de hojalatería en un colegio automotriz de la región, se encontraba internado voluntariamente en el hogar Crea de Isabela desde hace dos meses por problemas de abusos de sustancias. El pasado jueves me llaman del hogar donde él está ingresado voluntariamente y entonces me comentan que pues había tenido una conducta que no era muy agradable. El viernes vuelven y me llaman que el menor a las 12 y 5 de mediodía, el menor evade el hogar. Y desde esa fecha pues no he sabido absolutamente nada de él. Ya el jueves cumplió, el jueves 16 cumplió un mes en ese lugar. Entre lágrimas, Brenda Irizarri Verdecía, madre del menor, le envió un emotivo mensaje a su hijo o a cualquiera que pueda conocer el paradero del menor. Su hermana lo extraña, su otro hermano también, aunque él no está aquí en Puerto Rico, me llama todos los días. Sus primos y las personas que nos han hecho a su familia no dejan de llamarme, de textearme. Tan reciente como el sábado, otro menor se evadió de ese hogar, pero en aquella ocasión el jovencito fue localizado en la residencia de sus abuelos en Ponce. Para Noticias Bole 2, Irán Soto y Luis Joel Aymar.